¿Sabías que? Los acarténes antiadherentes que tanto usamos en nuestras cocinas podrían estar liberando millones de microplásticos mientras cocinamos nuestros alimentos. Así es, de acuerdo con un estudio reciente, una sola grieta en la superficie de una acartén recubierta de teflón podría liberar unos 9100 microplásticos. Eso es una cantidad impresionante de partículas. Y ¿sabes qué es lo más preocupante de todo? Resulta que el teflón, el material de recubrimiento antiadherente que se suele usar, es miembro de la familia de sustancias químicas conocidas como químicos eternos. Y se les llama así porque no se degradan fácilmente y pueden permanecer en el medio ambiente durante mucho tiempo. Además, estos químicos se han relacionado con una serie de problemas de salud como varios tipos de cáncer, autismo y esterilidad. Pero no te preocupes, aún se necesitan realizar muchas investigaciones sobre los posibles riesgos de estas. Pero por ejemplo, puedes optar por hacer tenes de materiales alternativos como acero inoxidable o hierro fundido. ¡Gracias!